Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Últimas noticias. La crisis de los besos de Sla Turcoglu. La serie Cranberry Cerveti se ha convertido en una de las producciones más destacadas de los últimos tiempos. Llama la atención un interesante incidente entre Sla Turcoglu y Dogucan Gungor en el mundo de las revistas. Este desarrollo en la relación entre ambos golpeó la agenda de la revista como una bomba. Según los rumores, una situación que ocurrió entre la pareja durante una invitación parece que se habla desde hace mucho tiempo. Este acontecimiento, que sorprendió a los periodistas de la revista, también emocionó a los asistentes. Las palabras de Gungor despertaron una gran curiosidad entre sus espectadores y seguidores. Era una cuestión de curiosidad qué tipo de problemas tenía la pareja en su relación, y qué rumbo tomó su relación después de la ruptura. La separación de la pareja Doga y Fatih se ve obligada a incluirse en el guión porque estos comportamientos se reflejan en la serie, o sigue su curso normal. Compartiremos la información que obtengamos con usted. Si bien este sorprendente desarrollo en la relación de pareja despertó curiosidad, los detalles del incidente y los terceros involucrados y sus comentarios empeoraron el incidente, y se esperan con gran interés las declaraciones que se harán en los próximos días sobre la relación de la pareja. Parece que los amantes de la revista seguirán de cerca la evolución de la situación para solucionar esta misteriosa situación en la relación de pareja. Entremos en los detalles de nuestras novedades. La historia de dos jóvenes personajes llamados Doga y Fatih, que comienza con el amor y continúa con el matrimonio, y en la que cada miembro de la familia que los rodea se involucra en sus problemas y la tristeza y alegría que experimentan, afecta profundamente al público. Esta historia, con episodios que han alcanzado un gran número de seguidores, y que se esperan con impaciencia cada semana, se ha extendido a un alcance tan amplio con novedades inesperadas que sus seguidores no pueden ocultar su sorpresa. Nos damos cuenta de que existe un problema entre los papeles principales en Cranberry Zerbet, que son de gran importancia las carreras de Sla Turcoglu y Dogu Kangungor. Aunque no hay información clara sobre el detrás de escena del incidente, debido a que esta situación entre la pareja fue ampliamente cubierta en los medios, fanáticos y seguidores comenzaron a comentar y criticar la relación de la pareja. Hay varios comentarios y predicciones sobre la actitud de Sla Turcoglu en las redes sociales, y en los sitios de revistas de noticias. Gracias a la serie, los actores principales Sla Turcoglu y Dogu Kangungor tuvieron la oportunidad de aumentar aún más su reconocimiento. Sin embargo, la inesperada transición de Dogu Kangungor cambió repentinamente la agenda de la serie. Aquí están los detalles del incidente. Faye Sassibelec habló, a Dogu Kangungor le gustó, todas las miradas se dirigieron a Sla Turcoglu. Se afirmó que Sla Turcoglu y Dogu Kangungor, quienes interpretaron a los personajes Doga y Fatih en la popular serie de televisión KZLC Cacerbeti, estaban enamorados. El hecho de que pasaron juntos la noche vieja de 2023, y posaron muy juntos fue prueba de este amor. Sin embargo, el dúo habló sobre el tema en una transmisión en vivo. Rechazando las acusaciones, Turcoglu utilizó las siguientes declaraciones. Somos dos amigos. La gente generalmente piensa que somos amantes, no, no lo somos. Cuando participamos en un proyecto, esos epítetos y personajes de la serie se confunden con personajes de la vida real, pero repito, no somos amantes, y lo repitió enfáticamente. Mientras tanto, Gungor aprobaba a su compañero con sus movimientos de cabeza. Dogu Kang Sla quería ser claro acerca de esta relación y no ser tan duro. Nos damos cuenta de que ella estaba reaccionando porque debe haberse sentido ofendida por su aceptación verbal de la relación. Pero la verdad del asunto puede no ser así. Feiza Siblek, que interpreta al personaje de Nilay en la serie, había hecho una referencia a Dogu Kangungor y Sla Turcoglu, quienes anteriormente habían sido amantes y se separaron, y no quisieron escenas de besos en las últimas semanas. Hay quienes actúan como los mejores amantes del mundo cuando están enamorados, y luego se convierten en enemigos cuando rompen. Hay gente que llama al productor y le dice no interpretaré este papel, dijo. Dogu Kangungor también hizo un movimiento con respecto a la referencia de Feiza Siblek a Sla Turcoglu. A Dogu Kangungor le gustó la entrevista de Feiza Siblek. Por lo tanto, Besar Fue también reveló que la parte que no quería era Sla Turcoglu. La accidentada salida de Sla Turcoglu de la serie Emanet se habló durante mucho tiempo después de su repentina separación de su compañero Jalil y Brahim Yehan. Los fanáticos de Jalil y Sla no pudieron aceptar la salida de Sla de la serie, y fueron culpados por el comportamiento de Sla por un tiempo. Sin embargo, todos sabemos lo inocente que Sla en este incidente. La parte trasera del evento y la parte reflejada en las pantallas puede que no sea así. Así como su actuación fue cuestionada en la serie de televisión Sla Emanet, parece que su actuación empezó a ser cuestionada por quienes no pudieron filmarlo en la serie de televisión KZLC Cacerbetti. Nos gustaría señalar que Sla nunca confunde su vida amorosa y su actuación en la serie, y podemos decir que se opone a esto incluso si es guionista y no directora. Estamos seguros de que esta vez se mantendrá firme, tal como se mantuvo firme contra el acoso y la coerción en la serie Emanet. Tla Turcoglu siempre supo cómo protegerse contra tal comportamiento y actuó en consecuencia. Nunca tuvo miedo ni se desanimó por tales comentarios, y recibió y continúa recibiendo una gran recompensa por ello con el apoyo de sus fans y seres queridos. Vayamos a estos rumores de Nilay, es decir, Faisa Sivelek. Nos gustaría decir algunas cosas en nombre de los fans y seguidores de Sla. Podemos decir que Sla definitivamente será recompensada con sus éxitos, ya que expresó su opinión contra Sla, y redujo el desempeño y los logros de Sla en la serie. Alguien siempre había intentado derribar a Sla Turcoglu y ella había respondido con su éxito. No importa lo que pase entre Sla y Dogu Kangungor, esto no concierne a ningún tercero en el set de la serie o fuera de él. Si realmente dijo esto como una referencia contra Sla, solo podemos interpretarlo como un dicho. Podemos decir que Faisa Sivelek le hizo justicia al personaje de Nilay que interpretó en la vida real, lo que nos hizo sonreír. La señora Faisa adoptó tanto el personaje que interpretó que asumió el personaje de Nilay en su serie de televisión en la vida real y continuó haciéndolo. A pesar de los problemas que tiene en su vida amorosa, intenta ignorar este tipo de comentarios de sus compañeros de reparto en la serie, romperles el corazón y hacer su trabajo de manera profesional. La bella actriz, que saltó a la palestra con su vida privada, recientemente terminó su relación con Alpna Bruce tan pronto como vimos bellas imágenes. Estos rumores debieron enfadar a Alpna Bruce, porque si bien esta relación iba bien, de repente empezaron a surgir problemas. La relación de Slator Koglu y Alpna Bruce atrajo gran atención de los medios y los fanáticos al principio, y se convirtió en un tema candente cuando la pareja compartió los momentos felices que pasaron juntos en las redes sociales. Sin embargo, la falta de una declaración clara sobre exactamente cuándo y por qué terminó su relación hizo que los rumores se extendieran rápidamente. Del reflejo de este incidente podemos entender que entre las acusaciones hechas después de esta separación, hubo comentarios sobre la relación de Slator Koglu con su ex novia Dogu Kangungor. Es posible que estos rumores hayan enfadado a Alpna Bruce, y hayan causado problemas inesperados en el mantenimiento de su relación. Muchos incidentes como el de Slator Koglu y Alp salen a la luz con frecuencia debido al gran interés por la vida privada de las celebridades. Sin embargo, es importante recordar que cada uno tiene su vida privada y esta debe ser respetada. Por lo tanto, siempre será más saludable separar los rumores de los hechos y esperar información confirmada. Slator Koglu hizo esto como reacción al papel que desempeñaba como requisito de su trabajo y hubo demasiada interferencia. Además, creemos que Slator Koglu no puede llegar a tales restricciones, y a mostrar el comportamiento que debería haber tenido y este comportamiento es apreciado. Si bien Slator Koglu siempre quiere estar en la agenda con el papel que desempeña, no con sus relaciones, alguien u otros la arrastran constantemente a los eventos. Hay una comunidad de fans tan grande detrás de ella que no perdonan ni el más mínimo error cometido contra Slator Koglu. Incluso si Slator Koglu olvida con su corazón puro, sus fans nunca olvidarán a quienes dañaron a Slator Koglu. Incluso después de dejar la serie de televisión Emanet, un gran número de personas decían que era un actor de éxito y que saldría adelante estos días. Slator Koglu se encuentra ahora en la cima de su éxito. Incluso cuando la serie KZLC Cacerbetti comenzó a verse por primera vez, estos fanáticos vieron esta serie muchas veces solo para apoyar a Slator Koglu y aumentar las calificaciones. Nunca olvides esto, y el éxito actual de la serie se debe a esos apoyos oportunos. Slator Koglu es una persona que se preocupa por su trabajo. Y todo lo que tuvo que hacer por su trabajo, lo hizo y lo hará con gran profesionalismo. No intentes ponerlo en declaraciones y situaciones equivocadas respecto a este tipo de trabajo. No podemos evitar preguntarnos si los eventos y declaraciones se deben a que los actores de la serie KZLC Cacerbetti se fueron uno por uno o a la preocupación de que las tasas de visualización disminuyan. Apoyamos a Slator Koglu hasta el final. Por la presente anunciamos que no daremos ninguna oportunidad a quienes en este malvado grupo quieran jugar con él y tratar de denigrar su profesión. Háganos saber en los comentarios que está con Slator Koglu y apóyela. Todos deberíamos estar unidos contra la multitud que critica a Slator Koglu. Pensamos que estas acciones y este comportamiento hacia Slator Koglu provienen de los celos hacia Slator Koglu. Continuará como la brillante estrella del norte, la niña de los ojos y la princesa de esta serie. Que no te gustes la e incluirla en sus malas acciones proviene de la maldad de tu corazón. Slator Koglu demostrará la verdad una vez más con su actuación. Dado que la serie está ambientada en una familia conservadora debido a su estructura, a esas escenas no se les da mucho espacio, y no es posible entender por qué están tratando de criticar a Slator Koglu por su actuación, y arrastrarla hacia abajo debido a una escena que no no existe. El tiempo nos lo ha demostrado todo antes y lo seguirá haciendo. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.